Mujer encantado decirte de frente Viéndote a los ojos como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño, eras diferente Me diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más ahora que nunca no puedo mentir, tengo lana en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así, ya todo ha pasado Tengo que aceptar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más ahora que nunca no puedo mentir, tengo lana en pedazos Dejémoslo así, ya todo ha pasado Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más ahora que nunca no puedo mentir, tengo lana en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Gracias.